Bueno, somos Lupita Jones y Diego de Imarco, somos autores de los libros de Tener el Tiempo y el ABC para Rejuvenecer y queremos compartir con ustedes algunos tips para mantenernos jóvenes y saludables toda nuestra vida. El primer tip que queremos compartir con ustedes es la importancia de consumir antioxidantes. Los radicales libres constantemente están dañando nuestro cuerpo y aceleran el proceso de envejecimiento. Todo esto lo encontramos en los contaminantes que viven a nuestro alrededor, en el medio ambiente, en lo que tomamos, en lo que comemos, viene cargado de cosas que van mermando nuestra juventud. Así que mientras más antioxidantes podamos consumir a través de frutas y verduras, debemos elegir aquellos con los colores más fuertes, las frutas rojas, las verduras más verdes, la espinaca, en fin, buscar que nuestro plato siempre luzca como un arcoiris con los colores más fuertes de la naturaleza.